Por que me miras así, más me vistes sin ti Recuerda bien este cuerpo, que me voy a vencer para amar y en ti Ya no te mojes los labios, ni los señores tus calles Ay, eres tan medio y sensual, que necesito ir a lo mejor después Y lo que te deseo morir, si por que estés la última vez El orgullo puedes relajar, pero me haré siempre en el piso Donde sea, ven, tómame Qué bello cuando me amas así Y sientes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que vemos ¡Vamos! 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 Amor de mis amores y dejaste de quererme Hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y no lo voy a decir de lo que ganeó mi suerte Siempre me diga que sepa y sufrir